Bueno, seguimos desde Spuagro 2014, ahora tenemos el gusto de estar con Pablo Vaquero, Vicepresidente de Monsanto. Pablo, están en la muestra, ¿cómo estás viendo la muestra? ¿Cómo ves un poco el ánimo del productor este año? Bueno, yo creo que estamos en una etapa de transición, las condiciones para el productor han ido mejorando en algunos lugares, han ido empeorando en otros, pero siempre, digamos, con la perspectiva de largo plazo, me parece que hay una gran oportunidad para el sector y yo siempre, desde hace varios años de esta parte, vengo diciendo lo mismo. Argentina tiene, Argentina diría Sudamérica, tiene una aspiradora de alimentos encima, Argentina sola está produciendo alimentos para 400 millones de personas en el mundo, podría duplicar la cantidad de alimentos en forma sustentable. me parece que mirándolo con ojos optimistas, si logramos consolidar el sistema productivo hacia adelante con nuevas tecnologías, con sustentabilidad, con buenas prácticas agrícolas y con una política racional en cuanto a exportación, está todo dado para que el sector crezca y que el derrame del crecimiento del sector se vea en el resto de la sociedad. Bien, ustedes están, justo hablabas de nuevas tecnologías, salió intacta, ya se está comercializando, ¿cómo están viendo el comportamiento intacta al lote del productor? Año espectacular, la verdad que es un año muy bueno, se dieron condiciones que yo creo que están por fuera, digamos, del promedio, con ataques de insectos muy altos, lo que permite todavía visualizar mucho más el beneficio de la tecnología, que es una tecnología que tiene protección a insectos, lepidópteros y aparte, obviamente, un gen nuevo de resistencia a glifosato. Y todavía no se ha empezado a cosechar en forma masiva, pero visualmente ya vemos que va a haber una diferencia muy, muy importante. Y esa diferencia está apreciando el productor en las distintas marcas que se están viendo, que son las marcas de semillas que van a llevar adelante la tecnología, Nidera, Don Mario, Aka, Monsanto con su marca Asgro, y bueno, y esto de alguna manera le va a permitir al productor tener una oferta distinta de productos con la tecnología de Monsanto, y esperamos que se consolide esta tendencia. Sí creemos que es importante destacar que es importante que entre todos protejamos esta tecnología, ¿esto qué significa? Esta tecnología por sí sola, sembrándola en el 100% de las hectáreas, nos sirve porque perdemos la resistencia a insectos, por el acostumbramiento, por lo que se produce normalmente, digamos, en la naturaleza, con lo cual la siembra de los refugios va a ser muy importante, con lo cual para esto existe hoy variedades competitivas CRR que se van a poder utilizar como refugio, y esto va a permitir que todos podamos seguir tomando provecho del beneficio de la tecnología BT en el futuro. ¿Cómo es que una marca tan tradicional como Monsanto salva con una marca, salva, vuelva a vender? ¿Cómo se encontraron con el mercado? Teniendo en cuenta que en Soja ya estaban muy afianzados Niedria y Don Mario. Bueno, nosotros después de más de 10 años de estar fuera del mercado de Soja, es todo un aprendizaje nuevo. Estamos empezando con mucha paciencia y tranquilidad, contactando con los productores nuevamente. Somos muy fuertes con Decal y ahora con la marca Agro Bensoja, creemos que vamos a poder complementar muy bien la oferta de producto. Y trataremos de ir siendo la opción del productor en los años por venir, entendiendo que hay dos competidores muy fuertes como Don Mario y Nidera en el mercado, pero entendiendo que hay oportunidades para todos. Bien, por último, ustedes hace ya unos años se viene hablando de la ley de semillas, en un momento se daba como algo ya casi concretado, digamos, sancionada, se paró, se quedó ahí, se cajoneó, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves, qué expectativas tenés en cuanto a la ley de semillas? Y si tenés, si entendés que hay algún tipo de conexión entre que no se pueda concretar la inversión fuerte de ustedes en Malvinas Argentinas con, parate por algún tema político. Primero, en cuanto a la ley de semillas que se intenta, digamos, discutir, me parece que es algo que se viene haciendo desde hace muchos años. Hay que recordar que la ley 20.247, la ley de semillas originales del año 73, cuando todavía no había, digamos, las tecnologías que hoy existen, donde el mercado ha evolucionado de una forma tremenda, y una nueva ley de semillas va a poner claridad en un montón de aspectos que quedaron atrasados en la ley anterior, que no era una mala ley, pero obviamente era una ley para el año 73. Con lo cual, esa discusión me parece que tiene que terminarse y tiene que avanzarse, y creo que lo que está faltando es claridad de conceptos. Y en esto hay que llamar a los expertos que existen, que son los que tienen que dar opinión, asesorar. Se ha discutido en distintos ámbitos, hay propuestas ya de la Asociación de Semilleros Argentinos, que ha trabajado con grupos de productores para presentar una propuesta coherente y que responda a los intereses de todas las partes, y me parece que no veo de parte de ningún sector en particular un impedimento a que esto avance. Me parece que pasa más por un tema de prioridades muchas veces en las agendas. Y bueno, creo que tarde o temprano alguien se va a dar cuenta de la importancia del sector y la importancia de una ley ayornada a las necesidades del productor actual. Eso en cuanto a la ley. En cuanto a la planta de semillas que estamos construyendo en Malvinas Argentinas, hoy está parada obviamente por todo el conflicto que se ha generado desde los ambientalistas y grupos de izquierda que se oponen al tema, nos parece que la única forma de poder avanzar es llamando al diálogo. Nos parece que cortar el frente de la planta impidiendo el ingreso de camiones o intentando protestar en la comunidad en Malvinas Argentinas contra el intendente con grupos que vienen de afuera de la ciudad para generar violencia es la peor de las formas. No construye. Y nosotros hemos abierto las puertas de nuestra planta en rojas, que es una planta de similares características para que la gente pueda ir, ver, entender y discutir los problemas o lo que vean como potenciales inconvenientes de la instalación de la planta. Estamos dispuestos a ser transparentes y tomarnos el tiempo que sea necesario para poder contestar a las preguntas, a las inquietudes y cambiar lo que haya que cambiar para que la gente de Malvinas principalmente, que son los verdaderos beneficiarios de esta inversión, se queden tranquilos con la inversión. Y nuestro trabajo hoy está orientado al diálogo con la comunidad. Pero de vuelta, para poder resolver esto desde el punto de vista político y ideológico que se ha generado, nos parece que la única alternativa viable es llamar a las universidades, hay universidades con facultades que entienden la materia que podrían realmente servir de ámbito de discusión. Y tratar esto desde el punto de vista que hay que discutirlos, desde el punto de vista de beneficio a nivel social, económico y ambiental. Los tres puntos podemos responderlos perfectamente, los tres puntos tienen beneficios bien claros para la comunidad y para el crecimiento de la provincia. Y estratégicamente, la provincia de Córdoba tiene un plan estratégico para duplicar las hectáreas de maíz. El maíz es necesario y si realmente Córdoba se ve en el futuro como una potencia agroalimentaria, seguir produciendo soja de la forma que lo está haciendo, sin incluir en la rotación cultivos como el maíz, es condenarse al fracaso. Con lo cual, entendemos que tarde o temprano va a prevalecer la racionalidad, el diálogo se va a generar y esto se va a solucionar y vamos a avanzar. Muchas gracias, Polo. A ustedes.